...ni de lágrimas ni nada, que a mí me hiciera... ...yo salía de cariño, de terno gano, porque a mi mente se detenió, eso me enseñó... ...mamá, eso me enseñó, mamá, que soy muchas cosas, mamá... ...yo jamás sufrí, yo jamás lloré... ...yo vivía tan distinto a cuando soy maridino, lleno de felicidad... ...yo salía de alegrías, la belleza y la vida, pero no es soledad... ...pero no es soledad... ...en el sueño y la esposa, mamá... ...que yo jamás lloré... ...que yo jamás lloré... ...que yo jamás lloré... ...como... ...que yo jamás lloré... ...que yo jamás lloré... ...de la vida a todos... No me miento ni perdí Aunque no subió Y voy tarde yo de ti Y que usted te hagas Porque la hora de estar en ti Y que usted te hagas Porque la hora de estar en ti Y que usted te hagas Porque la hora de estar en ti Y que usted te hagas Porque la hora de estar en ti Y que usted te hagas 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 Y que usted te hagas